Hola soy Carlos Vallejo y en este video te voy a enseñar a recuperar fotografías que hayas eliminado Yo por lo general elimino fotos pero por accidente elimino pues digamos imágenes que no tengo que eliminar Como por ejemplo los fondos de pantalla En este video te voy a enseñar como vas a poder recuperar estas imágenes gracias a nuestro software Bueno chicos el procedimiento es muy sencillo Para eso vamos a utilizar este programa llamado ULT Data for Android Obviamente es compatible con los dispositivos Android Y bueno en el caso de que eliminemos fotografías o imágenes por accidente Este software nos va a ayudar a recuperar esa información eliminada Ok recuerden visitar el link que está en la descripción del video para que puedan descargarlo Para que puedan instalarlo y para que puedan obtener una licencia correspondiente Lo que tenemos que hacer es después de este procedimiento después de descargarlo Instalarlo y pues tener la licencia lo vamos a ejecutar Si y una vez ejecutado es importante tener conectado nuestro dispositivo Android En donde pues hemos perdido las fotografías y le damos clic donde dice recuperar fotos perdidas En el software de ULT Data for Android Aquí conectamos el dispositivo para que obviamente el programa lo reconozca Y una vez que lo reconozca le damos clic donde dice iniciar para que comience el escaneo Aquí lo que hace el programa el software de ULT Data for Android es analizar Todas las imágenes que puede recuperar Ok entonces esto es importante porque si en un tiempo nosotros hemos eliminado otras fotografías Que en algún momento deseamos recuperar Pues podemos recuperarlas gracias al software Entonces aquí únicamente tenemos que esperar a que finalice lo que viene siendo la búsqueda Pero pues es importante tenerlo conectado y esperar un rato De hecho el tiempo va a depender según las fotografías que nosotros tengamos Una vez finalizado le damos a aceptar Y aquí nos va a mostrar las fotografías de nuestro dispositivo Y las fotografías que en algún momento fueron borradas Aquí como pueden observar yo tengo lo que es el fondo de pantalla que he eliminado Y voy a buscar el otro fondo de pantalla que está por acá Ok además de las fotografías que tengo en el teléfono Y otras fotografías borradas Ya después de seleccionar estas fotografías le damos en donde dice recuperar Le damos clic en el botón verde que dice recuperar Y luego seleccionamos donde queremos recuperar las fotografías Yo selecciono el escritorio como ejemplo Y después de que las recupere se abre la carpeta junto con las fotos que se han recuperado Espero que les haya gustado y recuerden que toda la información de este software Estará en la descripción del video Recuerden que yo soy Carlos Vallejo Y pues nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.